Buenas a todos chicos pecraft y esto es donde estamos Y el día de hoy os traigo los mobs captados en cámara Y es que ya sabéis que al día se toman millones de fotografías por todo el mundo Pues hoy he buscado aquellas en las cuales por accidente han aparecido los mobs de minecraft captados en la vida real Son imágenes un tanto terroríficas Ya que veremos muchos de los mobs de minecraft que supuestamente no existen Captados en fotos de gente en bosques, en casas abandonadas, en lugares donde se encuentran escondidos Ya lo veréis, es una locura Por lo tanto vamos a minecraft Aquí estamos compañeros en minecraft Y todos estos mobs que estáis viendo por aquí son los que veremos el día de hoy El devastador, el cerdo zombificado, el guarden He encontrado una foto del guarden en la vida real Vais a flipar Después tenemos por acá el esqueleto helado También veremos el endermite y el calamar Pero no un calamar cualquiera, un calamar gigante Ya que en minecraft los calamares son gigantes Comenzaremos con el devastador ¿Qué nos piden? Una piedra ¿Y qué más nos piden? Trozo de cuero Vale, sencillito Hay que recolectar estos materiales para poder ver el devastador en la vida real Comenzaremos con la piedra Para ello talaremos madera Suficiente Mesa Pico de madera Picamos piedra Y ya que estoy aprovecho y me hago el pico de piedra Y agarramos el de piedra Ya tenemos el primer material Y justamente aquí tenemos una vaca para obtener el cuero Venga que quiero ver como sería el devastador en la vida real Acá tenemos el cuero Estoy muy nervioso sinceramente ¿Cómo se verá? Vais a flipar en serio Primeramente lanzamos por aquí el cuero ¡Hemos acertado! Fuegos artificiales Esto sí que no me lo esperaba Y ahora toca la piedra Paca También hemos acertado Le damos al botón Y compañeros cargando Está cargando la imagen ¿Qué aparecerá? Estoy nervioso Está tardando mucho Venga rápido ¿Cómo es un devastador captado en cámara? ¿Quién ha sacado esa foto? Venga quítate arena por favor ¡Quítate arena! ¿Qué es eso? Fijaos Es un parking de coches ¿verdad? Dios ¿Qué miedo da eso? Esta imagen hay que verla de día Vamos a dormir Hoy voy a tener pesadillas ¡Qué auténtica barbaridad! Fijaos cómo se ve Sí definitivamente es un parking de auto Mirad cómo se ve Dios mío en mi vida Yo me encuentro ese bicho Cuando vaya a recoger mi auto Y salgo corriendo No miro ni atrás Quiero ver los demás Tengo muchísimas ganas ¿Qué piden para el calamar? Brasco de agua Y tinta de calamar Sencillito Picamos algo más de piedra Espadita Y vamos a por los calamares ¿Dónde están los calamares? ¡Ahí tenemos! Venga estamos a punto de obtener El primer ítem Dame tu tinta por favor No me la ha dado Sí, sí que me la ha dado Aquí la tenemos Lo siguiente que necesitamos Es un frasco de agua Para ello agarraremos Tres de arena Y lo convertiremos en cristal Ya que estoy también Agarramos piedra Para fabricar el horno Tenemos por aquí Un portal en ruinas Veamos que hay en los cofres ¿Dónde está el cofrecito? Tiene que haber algo Tenemos mechero Pepitas de hierro Dorca Tampoco hay tanto la verdad Pero bueno Tenemos pantalones Menos da una piedra Venga dame algo Os lo dije Crafteamos el horno Por acá Y ponemos a procesar Toda nuestra arena Lo haremos con madera Porque de momento No tengo carbón Mientras agarraremos comida Allí hay Homilita para mí Sinceramente estoy un poco cansado De comer pan en todos los vídeos A ver si Minecraft Añade algo nuevo Y me cambia la dieta Aquí hay una minicueva Tenemos carbón Perfecto Y por acá Tenemos una herrería Veamos a ver Si tenemos suerte Dame algo Interes Bueno una pechera Ni tan mal Una pecherita Ya vamos mucho más protegidos Supongo que esto Ya estará procesado Y vamos a fabricarnos Nuestros frascos Lo llenaremos de agua Y vamos a ver Como sería un calamar gigante Vamos a llegar Primeramente Vamos a lanzar La tinta de calamar Por este lado Perfecto Y por este otro Vamos a lanzar el agua Ya lo tenemos Le damos al botón Y a ver como sería El calamar gigante Tengo muchísimas ganas De verlo Tachán 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 Tiene que estar a punto De cargarse 3 2 1 Quítate arena Por favor Que Oh Mirad como se ve el calamar Que es eso Fijaos Eso de ahí Son las manos del pescador Mirad que pedazo De calamar Y este de acá Es el calamar más grande Que se ha encontrado En la faz de la tierra Fijaos que grande es Prácticamente es más grande Que el barco Impresionante Que es lo siguiente Que tenemos que buscar Para poder ver al cerdo zombie Necesitamos carne podrida Y carne de cerdo Sencillo Cerdos viantes por aquí Donde hay cerditos Por aquí estaban antes Aquí estaban Además están encerrados No pueden salir Por lo tanto Pam pam Y acá tenemos la chuleta Lo siguiente será encontrar un zombie Para ello vamos a asomarnos En esta mina A ver si encontramos alguno Eso sí Voy a fabricarme antes Unas cuantas antorchas ¿Donde hay zombies? Si no También puedo esperar A que se haga de noche De momento voy a agarrar hierro Que me falta un poco más de armadura No veo ninguno Después cuando no quiero ver Ninguno Aparecen por todas partes Allí al fondo veo un enderman Vamos a bajar con mucho cuidado Un zombie Aquí tenemos un zombie Perfecto Quiero carne podrida Déjame tu carne podrida Déjamela por favor Y tenemos carne podrida Vamos a ver Cómo sería el cerdo En la vida real Mejor dicho El cerdo zombie De momento Ya hemos visto Dos mobs captados en cámara Y vamos a por el tercero Carne podrida La lanzamos por acá Perfecto Y ahora vamos con la carne de cerdo Que esta no es Casi me confundo Es esta de por acá Lo siguiente será Darle al botón Y ver cómo sería El cerdo zombie En la vida real Captado en cámara Veamos a ver Si termina de cargar Ahí desaparece el cargando Por lo tanto Estará a punto ¿Qué es eso? Miradlo compañeros Tenemos un cerdo zombie Y además se encuentra En medio de una estación De metro En medio de un edificio Esto no puede ser posible Lo más probable Es que sacaran la foto Y apareciera Cuando realmente No estaba allí Entonces estaríamos hablando De un fantasma Cerdo zombie No sé chicos Es muy extraño Que esté ahí Fijaos Qué raro se ve Tiene una cabeza De cerdo Y está totalmente Zombificado Dios Qué cosa más extraña Tenemos que continuar Quiero ver el esqueleto Tengo muchas ganas Nos piden un hueso Y una bola de nieve Pues aprovechamos Que cae la noche Para buscar esqueleto ¿Qué más hace falta? Para ver el endermite Tinte de color morado Y endelper Perfecto Y antes de nada Que se me olvida Voy a mirar Que piden para el mejor Que piden para el mejor De todos Que es el guarden Redstone Y un bloque de diamante Piden mucho Espero que la imagen Sea una locura Ya os digo yo que sí Vamos en busca De esqueleto Por acá tenemos unos cuantos También os digo Que si logramos Encontrar Cuidado que tiro la espada También os digo Que si logramos Encontrar un enderman Podemos conseguir Un andelpel Que nos hace mucha falta Ya tenemos el hueso Hay que fabricarse la comida Ponemos a procesar el hierro Y nos fabricamos Rápidamente la comida Uy este no es Es este de por acá Fuera Procesamos Y comemos que tengo mucha hambre Espada de hierro Pico de hierro Y vamos a agarrar Una flor de color rojo Para hacer tinte de color rojo Tiene sentido vaya Y nos hace falta Lápiz lazuli Para convertirlo En color morado Y así poder ver El endermite Necesito un enderman ¿Dónde hay un enderman? Ahí tenemos uno Ay dios mío Creo que no voy preparado Para luchar contra un enderman Y me ha desaparecido En mi cara No sé dónde se ha ido El enderman Pero está todo lleno de bichos Ahí hay más endermans Madre mía Aquí hay más enderman Dios está todo lleno Creo que la mejor tarea Será darle un golpe Al enderman Y salir corriendo Hay otro enderman ahí Madre del amor hermoso ¿Qué es esto chicos? Hay otro enderman ahí Ay dios mío Ay dios mío ¿Para tu casa? Venga 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 Para tu casa Dame un and el pel Dame un and el pel La necesito La necesito La necesito No Dame un and el Pearl Y no me da nada Que mala suerte Matamos al esqueleto Y necesito otro enderman Acá tenemos otro enderman Le damos un golpe Escapamos para dentro De nuestra casa Y a ver si con este Tenemos un poco más de suerte Aprovechamos para comer Y ahora hay que Hay que rematarlo Hay que rematarlo Hay que rematarlo Tenemos a punto Este enderman Arrejón del pel Vamos Tenemos endelperl Vamos a dormir Un nuevo día amanece Y vamos a depositar Los ítems en su lugar Primeramente lanzamos La endelpel por acá El tinte aún no lo tenemos Por lo que habrá que esperar Y el hueso lo tenemos Por este lugar Perfecto Y nos hace falta La bola de nieve Hay que ir en busca De alguna montaña Menos mal que justo por acá Tenemos un bosque De alta montaña Y aquí arriba del todo Hay nieve Y allí al fondo Está el pueblo Así que estaba bastante cerquita Tenemos que craftearnos Una pala Me la voy a hacer de madera Porque total La voy a utilizar Solo una vez Ahí tenemos Bola de nieve De hecho dejo por aquí La mesa de crafteo Ya que tengo otra En la aldea Acá estamos llegando Llegamos saltando Perfecto Y vamos a lanzar El siguiente ítem Que sería La bola de nieve Lanzamos por aquí La bola de nieve Perfecto Y vamos a ver Cómo sería El esqueleto Congelado Captado en cámara Cargando Qué ganas tengo de verlo 3, 2, 1 Se quita el mensaje De cargando Por lo que tiene Que estar a punto Y oe Mirad cómo se ve ¿Qué es eso compañeros? Es un esqueleto Mirad ahí se le ven Las costillas Y además también Tiene esa túnica Esa capa Totalmente destruida Fijaos cómo se ve Además está la nieve Un esqueleto De nieve Impresionante ¿Quién habrá sacado Esta foto? Tiene que ser desde lejos Y hecha con zoom Porque yo sinceramente No me acercaría A este bicho En mi vida De verdad os lo digo Qué locura De bicho Impresionante Una vez visto El esqueleto de hielo Vamos a ir Directamente A por algo De lápiz Lazuli A por nuestro Querido diamante Y finalmente A por la redstone Y así ya podremos ver El guarden Que es el más top De todo este vídeo Vais a flipar Y también El endermite Vamos a la mina Me llevo la mesa Y el horno Lo dejamos ahí de momento Si mal no me equivoco Por aquí estaba La pedazo de cueva gigante Vamos a explorarla Mirad cuántos zombies hay Cuántos creepers Está plagado Hay que escapar rápidamente Menos mal que llevo Algo de armadura Fijaos todo lo que hay ahí Escapamos Hacemos un túnel Lo bueno es que ya estamos A buena profundidad Uy he encontrado redstone Ya he encontrado redstone Por acá tenemos El primer material Que necesitábamos Algo de redstone Ahora solo nos queda Lapis lazuli y diamante Por aquí teníamos Algo de oro Que no sirve para Absolutamente nada Yo lo que quiero es Lapis lazuli o diamante Venga hombre Una cueva Vamos Tenemos cuevaza Así es mucho más fácil Encontrar los minerales Sonda y lapis lazuli Por aquí tiene pinta De haberla Seguro Pues no Por este otro lado Fijaos que pedazo de cueva Por aquí tiene que haber 100% lapis lazuli o diamante A mi no me engañan Más oro Y tenemos Lapis lazuli Perfecto Ahora solo nos queda El diamante Juntamos el azul Con el rojo Y tenemos el moradito Ahora solo nos queda El bloque de diamante ¿Dónde hay diamantes? Por acá tiene que haber seguro Pues no No hay 2000 años más tarde Estoy totalmente desanimado Y justo me encuentro diamante Vaya por dios Voy a repetir eso 20 veces Estoy desanimado Estoy desanimado Estoy desanimado Y justo me encuentro diamante ¿Cuántos diamantes hay? Tenemos un diamante Uy vale vale Hay bastante Hay bastante Ha merecido la pena Encontrarlo Vale y no hay lava Perfecto 5 diamantes Otros 4 más Y lo tenemos Por acá seguramente En una de estas charcas Hay a diamante Diamantito Vamos Tenemos diamante No ha sido muy difícil Ya que afortunadamente Me he encontrado una buena cueva Y tenemos 10 Lo suficiente Para hacernos Nuestro querido Cubo de diamante Ya tenemos Todos los materiales Por lo tanto Vamos a ir a ver El guarden Subimos Algunos centímetros Más tarde Ya estamos de vuelta Y llegó el momento De ver Como sería El endermite Y nuestro querido guarden Que ganas tengo En el endermite Lo único que hace falta Es el tinte de color morado Así que lo lanzamos Por acá Lo tenemos todo Completado Y vamos a darle al botón Para poder verlo Como sería en la vida real Que ganas De verdad Que ganas A ver si termina De cargar Que esta vez Está tardando un poco Ahí desaparece El texto Y tiene que bajar Ya Mirad como se ve El endermite Que es eso Es un endermite En la vida real Detrás de un tronco Yo veo eso En el bosque Y ya os digo Salgo corriendo Sinceramente Que miedo Dios mío Pero por favor Que cosa más extraña Mirad Que raro se ve Me daría mucho miedo Encontrarme con algo así Ahora vamos a ver El guarden Ir dejándome en los comentarios ¿Cuál de todos os ha gustado más? A mí de momento El que más me ha gustado Es el devastador Al menos es el que más miedo me da Vamos con el guarden Lanzamos por acá La redstone Que la tengo Por este lado Perfecto Y por este otro Lanzamos el bloque de diamante Ahora llegó el momento De ver el guarden Captado en cámara Veamos a ver como es Está a punto de llegar El momento más épico Desaparecen las letras De cargando Creo que va a bajar ya ¡Y poca! Mirad Aquí lo tenemos Dios mío Fijaos los cuernos del guarden Son exactamente iguales Madre mía Qué mal rollo Además hay algo de sangre por ahí Madre mía ¿Qué es eso? No me esperaba que fuera tan épico El guarden captado en cámara Que no haya sacado esta foto Al parecer ha sobrevivido Porque no le está mirando Y ya sabéis que los guarden son ciegos Como hagas algo de ruido Te puede matar Así que siempre y cuando Se haya quedado quieto Habrá sobrevivido Pero pedazo de foto Que ha sacado al guarden Totalmente impresionante Así que compañeros Dejadme en los comentarios Cuál de todos los mobs Captados en cámara Os ha gustado más A mí sinceramente El devastador Es el que más miedo me da Y el premio segundo Se lo daría al guarden Y el tercero sería El endermite Sería mi top 3 Aunque el esqueleto También está muy guapo Antes de nada Deciros que si te suscribes A este canal Decidirás la Playstation 5 En tu casa Dentro de 3 días Yo que tú Me suscribía Ojalá Así que compañeros Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós